hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal en este tutorial les voy a enseñar a reciclar esta botella utilicé diferentes técnicas que ya la van a ver en el paso a paso espero les guste mucho esta idea y sobre todo que les sea útil comencemos con el tutorial esta es la imagen que voy a utilizar es una impresión casera en papel blanco o en papel de fotocopia si vamos a utilizar impresiones caseras una vez que ya la hemos impreso tenemos que esperar aproximadamente unos 30 minutos antes de usarlas para que así la tinta esté seca por completo y evitar que se corra voy a utilizar esta imagen y ahora como segundo paso vamos a dar una capa de barniz solamente en la parte donde vamos a pegar la imagen que sería aquí una vez que ya está seco voy a pintarle una capa de pintura acrílica solamente en el área donde aplique el barniz ahora que la pintura ya está seca voy a pegar la imagen voy a utilizar cola sintética y le voy a echar un poquitito de agua ponemos la cola y la esparcimos bien para que nos quede una capa delgadita ahora le voy a poner una bolsa plástica encima y le voy a pasar un trapito y ahora que ya está seco vamos a darle una capa de pegamento encima ahora voy a utilizar este papel que es el papel que viene en la caja de zapatos si no tienen este papel pueden utilizar papel seda o papel toalla voy a comenzar arrugándolo para obtener más textura y para pegarlo vamos a combinar cola sintética con agua a proporciones iguales pongo un poco de pegamento sobre la botella y voy pegando el papel así de a poco y conforme voy pegando el papel también a la vez lo voy arrugando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cintura acrílica marrón. Gracias por ver el video. 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 Voy a utilizar un pincel angular número 0. Ponemos un poco de pintura en un platito. Y humedecemos el pincel en agua y cargamos la puntita del pincel con la pintura. Y luego lo pasamos en todo el contorno de la imagen. Ahora voy a utilizar este betún dorado. Si no tienen esto, si no tienen esto, pueden utilizar pintura metálica. Gracias por ver el video. Y ahora para finalizar vamos a darle tres capas de barniz. Voy a pegarle este corcho que lo pinté con pintura metálica. Y finalmente ya tenemos nuestra botella completamente terminada. Y finalmente ya tenemos nuestra botella completamente terminada. Y esta botella la podemos utilizar para decorar nuestro hogar o también la podemos regalar. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!